Todos los días me levanto sabiendo que mi meta es dejar mi huella para transformar la industria del deporte. Mejores eventos deportivos, marcas mejor manejadas y estrategias que pongan al deporte en el centro. Aquí aprendí que cuando termine mi carrera en la pista, empieza mi carrera en negocios deportivos. Aquí empieza la magia. Bienvenido a la última.